de la mañana con un minuto. El día de ayer, cosa que no hago con mucha frecuencia, me metí a fondo a las redes sociales, que aunque globalizadoras, me dediqué a buscar lo que sucedía en nuestro entorno en la parte local, en la parte de Zacatecas. Me llamó la atención la gran cantidad de mensajes, de fotografías, de videos, todos ellos solidarizándonos con lo que sucedió en Barcelona, con este atentado terrorista o esta consumación en un acto más de terrorismo que se adjudica el Estado Islámico a través de su rama mediática Hamak. Un hecho terrorista que dejó 13 muertos y más de 100 heridos. Un hecho que gritó a nuestra conciencia. El motivo de este hecho consumado puede ser cualquiera. Se necesita un mínimo de pretexto para que estas gentes sin conciencia actúen de esta manera. Por supuesto, me uno al respeto y a la solidaridad que se le manifiesta a los españoles que enviamos hasta Barcelona. Una ciudad con la que nos identificamos a través de un equipo de fútbol, de un atractivo turístico, de un platillo español, de una corrida de toros. Cualquier, cualquier motivo nos identifica con España, con quien compartimos la lengua española. Pero eso fue allá en Barcelona. Pero lo que me llamó la atención son que esas muestras de solidaridad de cientos y tal vez miles de zacatecanos hacia los españoles son muestras que no se reflejan con lo que está sucediendo en nuestro entorno. No encontré comentarios solidarizándonos con las familias de aquellas personas que han sido encontradas en las fosas clandestinas. No escuché ni veo comentarios de la solidaridad de los zacatecanos apoyando a nuestros hermanos en los hermanos en desgracia por las lluvias, como sucedió en Caltenango o como sucede aquí mismo en Zacatecas. No encuentro solidaridad tampoco con aquellos que perdieron un hijo, con aquellos que tienen a un familiar desaparecido, que fueron extorsionados y que nos dimos cuenta a través de las redes sociales. No necesitamos el terrorismo de otros países para mostrarnos como somos. No necesitamos la desgracia de otros para mostrarnos en las redes sociales lo que realmente sentimos. Pero estamos demostrando, creo, lo que no somos. Ignoro por qué razón se da este fenómeno. Ignoro qué lleva al ser humano a que actuemos de esta manera. Tampoco sé qué obtenemos con manifestarnos a favor de Barcelona e ignorar los hechos en la coincidencia de tu territorio, de tu terreno. Pero bueno, así son las cosas. De cualquier forma, en ambos casos, mi respeto. Y al final, cada quien se solidariza con quien dicta su propio sentimiento.